Hola familia nativa, mi nombre es Nancy y esto es Nativa Vent y les doy la bienvenida a un nuevo video, a una semana más y el día de hoy me tomé el atrevimiento de hacer este video, el cual es de suma importancia, es muy muy importante y el cual tengo que compartir esto con ustedes, ya que si nos dedicamos a las decoraciones de globos o somos artistas de globos, necesitamos saberlo y necesitamos educar a nuestros clientes, a nosotros mismos y a la comunidad entonces por aquí les voy a dejar un comentario que me dejaron hace unos días en alguno de mis videos de YouTube y me decía que dejáramos ya por favor de usar globos porque estábamos contaminando el medio ambiente entonces a esa persona les respondí y aquí con ustedes voy a explicar detalladamente esta situación, este tema que claro que es de suma importancia en el planeta y es por eso que me atreví a hacerlo antes de publicar el video que ya tenía planeado porque creo que debemos de educar a todos y yo de mi parte soy responsable de educarlos aquí en mi canal a todos los que me siguen, a todas las artistas de globos, las que van iniciando esta información la deben de saber y la deben de compartir con sus clientes, con sus conocidos, etc. entonces así damos iniciado el video lo primero que deben de saber es lo siguiente los globos o las marcas de globos que yo siempre les comento en todos mis videos las que yo siempre utilizo son biodegradables es por eso que hago mucho énfasis algunas veces en comprar globos de Amazon los globos de Amazon vienen de China, no tienen este proceso de inspección no son los adecuados y por supuesto son plástico que contaminan entonces es por eso que siempre les expreso y les comparto las marcas de globos que en este caso hay varias como Qualitex, Tuftex, Sempretex, Calisan y también Gemar son las marcas más conocidas o más reconocidas con las que trabajamos la mayoría de artistas de globos aquí en Estados Unidos y también muchos de ellos en México y en otros países y yo siempre recomiendo estas marcas porque ellos también tienen responsabilidad con el medio ambiente y todos los globos son biodegradables ahora vamos a explicar la parte de biodegradables porque creo que hay muchas personas que no la tienen clara les voy a explicar un poquito el proceso de los globos biodegradables y todo lo que se debe de hacer y lo que debemos de hacer nosotros los artistas de globos y educar a nuestros clientes que debemos de hacer primero que deben de saber es el proceso de biodegradación de los globos de las marcas que acabo de comentar comienzan después aproximadamente de una hora de haberse inflado ustedes y yo les he compartido mucho esta información de que una vez que inflas el globo se empieza a oxidar es decir, lo empiezas a ver en color como un color agrisado y a la gente no le gusta es por eso que muchos de nosotros utilizamos el brillo pero esa oxidación que le pasa al globo es parte de su biodegradación entonces quiere decir una vez que ya lo inflaste y una hora después y empiezas a ver ese color gris que no nos gusta es porque ya empezó su proceso de biodegradación es por eso que se pone de ese color la información que tenemos ahorita actualizado es que toma aproximadamente 6 meses en desintegrarse totalmente el globo entonces mientras ese proceso pasa nosotros somos responsables de tronar de poner en el lugar correcto donde no genere ningún tipo de contaminación en los lagos, en los mares, en la tierra, en la vida salvaje, etc. ahora hablemos sobre el látex el látex se obtiene cuando se hace un corte en el tronco del árbol entonces hacen un corte y sale un líquido que es un líquido de color blanco muy parecido a la leche entonces ese líquido se almacena y de ahí es de cómo se obtiene el látex obviamente se mezcla con algunos otros pigmentos para darles los colores y algunos otros productos que ahí hay un poquito de discusión porque hay algunos que dicen que con lo que lo mezclan para poder generar ese globo o realizar ese globo no son biodegradables pero la mayoría de las marcas de globos trabajan y han ido actualizándose conforme va pasando el tiempo para hacer que ese látex obtenido del árbol del tronco del árbol sea mezclado con pigmentos y otros productos que sean totalmente naturales es por eso que sus globos son biodegradables realmente el látex no daña ni siquiera a los árboles porque simplemente se hace un corte en el tronco no quiere decir que cortan el árbol y de ahí lo sacan no, simplemente hacen cortes en los troncos y ese líquido que sale es lo que viene siendo el látex les voy a dar varios puntos hablando sobre el uso responsable de los globos los cuales debemos de seguir como artistas de globos debemos de verdad de ser puntuales en esto seguirlos al pie de la letra compartirlos y educar a nuestros clientes el número uno nunca jamás de los jamases sueltes los globos de helio al aire libre yo sé y de hecho eso hace poco lo comenté con mi pareja en enero yo sé que en México en muchas partes de México celebran el día de los reyes y también sé que venden globos con helio y que todos los niños envuelven su cartita ahí y dejan ir los globos eso de verdad no se debe de hacer creo que toda esta información en ciertos países no ha sido externada y no se ha hecho una conciencia sobre este gran problema al momento de soltar los globos eso lleva a helio y los estás dejando ir al aire libre ellos uno si los sueltas y se atoran con los cables de la luz te van a hacer un apagón inmediatamente van a hacer un apagón en toda la cuadra en donde sea entonces por favor no suelten los globos al aire libre ya que también una vez volando tarda mucho tiempo en que ese globo de verdad se deshaga entonces recomiendo totalmente no soltarlos siempre deben de ir agarrados a una pesa ya sea de agua o de las pesas que te venden ya listas para los globos siempre deben de estar atados a pesas o agarrados a pesas mientras sea en interiores en un techo y explicarle al cliente lo que debe de hacer después de que dejen de flotar está perfecto pero jamás los dejen ir al aire libre ni jamás den globos a sus clientes sin peso sin antes explicarles toda esta información 2 nunca jamás inales es el gas helio yo sé que hay muchísimo esto en las redes sociales donde con el globo lleno de helio lo inhalan y les hace una voz muy chistosa yo sé es muy chistoso pero no es para nada saludable entonces eso también no se debe de hacer 3 debes siempre utilizar una bomba de globos para inflarlos ya sea eléctrica o manual ya que también todos los químicos o todo lo que tenga el globo al momento que lo pones en tu boca no es para nada saludable entonces tampoco se debe de inflar con la boca sino con una bomba eléctrica o manual lo pueden realizar y bueno como lo comenté en el anterior en mi número 4 es asegurar siempre los globos de helio a una pesa o agregarles peso entonces estoy diciendo el número 4 pero yo se los expliqué en el anterior porque de verdad eso es sumamente importante siempre agregar peso número 5 una vez que termines tu evento los debes de desechar correctamente debes de desinflar y ponerlos en el bote de basura del reciclaje porque porque ahí es donde deben de ir ya que ellos solitos se desintegra entonces es muy importante que si vas a un evento y dejas tus globos expliques a la gente que debes de tronarlos y ponerlos en el bote de reciclaje en la mayoría de los casos yo te comparto como lo hago yo cuando voy la mayoría de mis clientes no se quieren quedar con los globos entonces lo que yo hago es yo me los traigo a mi casa y en mi casa los tronamos y los desechamos en el bote correcto de basura entonces es por eso que a veces les digo oh recicle globos pero porque prefiero traérmelos a dejarlos ahí y sin saber qué van a hacer con ellos y si los dejamos bueno se les dice al cliente que se deben de tronar y echar a su bote correcto de basura jamás deben de dejarlos ahí jamás deben de tronarlos y dejarlos simplemente al aire libre por ahí se hizo viral hace como un año aproximadamente o un poquito más un video no recuerdo si fue en instagram o en tiktok donde personas en miami en un yate se habían puesto unos globos muy lindos para decorar el yate y las personas encargadas del yate irresponsablemente tronaron los globos en ese momento ahí afuera en el yate y todos los globos se ve como se están yendo al mar ya tronados entonces obviamente no iban a ir a sacar esos pedazos de globo del mar y ahí es cuando la vida marítima se ve afectada porque los estás aventando al mar sin responsabilidad generó mucha controversia en el mundo de globos muchas de mis colegas los estuvieron compartiendo y estuvieron haciendo hincapié en estas actividades que no se deben de hacer las personas del yate fueron sancionadas les dieron una multa que deberían de pagar y lo cual yo estoy totalmente de acuerdo entonces si estás en un yate y vas a dejar globos explica que tú puedes regresar por ellos o bien que ellos lo desechen pero que quiten la guirnalda o que quiten los globos los truenan no al aire libre los truenan y los desechan muy importante las veces que yo a los parques y hemos tronado globos los tronamos ahí en el parque pero recogemos todos los residuos no debes de dejar ni un pedacito todo se debe de recoger se debe de llevar a la basura el número 6 sería estar vigilando a los niños mientras juegan con los globos es por favor muy importante que niños menores de 8 años si están jugando con un globo esté supervisándolos una vez que el niño termine de jugar con su globo vas a tronarlo y lo vas a desechar correctamente jamás dejes que los niños se lo metan a la boca o que se queden ahí que se truene y se quede ahí los residuos porque también eso si se truena y se quedan los niños se lo pueden meter también a la boca y se pueden asfixiar o causar algún accidente el número 7 va un poco junto con el número 5 que es inmediatamente desechar los globos desinflados o reventados inmediatamente por favor agarren todos los residuos lo que haya quedado y que se vaya al bote de reciclaje varias de las marcas que mencioné tienen un lema que es no sueltes y dice inflar pesar disfrutar por favor no tienen basura en los lagos en los mares en las áreas verdes por favor hay que mantener este planeta lo más limpio posible debemos de tener esa responsabilidad con nuestro medio ambiente y educar también a nuestros hijos y a los chiquitos que vienen detrás de nosotros para vivir en un mundo mejor al final les dejo un videito donde estamos nosotros tronando nuestros globos responsablemente porque eso siempre lo hacemos siempre cargamos con nuestros globos de regreso o algunas veces si los clientes tienen sus botes a la vista los tronamos ahí con los clientes eso es todo por el video de hoy déjenme en los comentarios si ya sabían todo esto si les queda alguna duda o si hay algún otro tema que debamos de tocar y no olviden por favor suscribirse a mi canal denle a la campanita para que les notifique cuando hay un nuevo video y recuerda seguirme en mis redes sociales me encuentras como Nativa Events en Instagram en Facebook en TikTok y por supuesto aquí en YouTube muchas gracias familia nativa me dio mucho gusto tenerlos una vez más conmigo nos vemos en el siguiente video chao chau